experimente las profundidades de jesucristo capítulo 18 distracciones ahora que ya hemos explorado algunos de los encuentros que tendrá durante esta aventura algunas de las cosas que el señor le presentará y otras que le demandará apartemos este capítulo para considerar un asunto práctico como ha leído en capítulos previos habrán distracciones especialmente al comenzar y durante algún tiempo después su mente se distraerá de la oración consideremos brevemente este problema qué hacer con aquellas cosas que lo distraen cómo manejar aquello que más lo aleja de su ser interior si peca o aún si solamente se trata de una distracción por alguna de las circunstancias que lo rodean que debe hacer debe volver inmediatamente al interior de su espíritu una vez que se ha alejado de dios debe regresar a él tan rápidamente como le sea posible allí nuevamente con él reciba cualquier reprimenda que él decide imponerle pero aquí hay algo por lo cual debemos ser sumamente cuidadosos no se desespere si su mente se aleja por las distracciones siempre evite ponerse ansioso por sus fallas en primer lugar una distracción así agita su alma y lo distrae de los asuntos interiores hacia los exteriores en segundo lugar su aflicción realmente surge de una raíz secreta de orgullo lo que experimenta es en realidad amor por su propio valor para decirlo de otra manera simplemente está herido e irritado al ver quién es usted realmente si el señor es tan misericordioso como para darle un verdadero espíritu de humildad no se sorprenderá ante sus fallas fracasos ni aún de su propia naturaleza esencial cuanto más claramente vea su verdadero ser con más claridad también verá cuán miserable es en realidad la naturaleza de su ser y entonces abandonará su ser por entero a dios al ver que tiene una necesidad tan desesperada de él se esforzará para mantener una relación más íntima con él esa es la forma que deberá caminar tal como el mismo señor dijo te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar sobre ti fijaré mis ojos salmo 32 8 y te enseñaré el camino en el que debes andar sobre ti